Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a un vídeo más. Como podrán ver hoy hay algunos cambios aquí, he estado haciendo cambios, perdónenme el audio, seguramente el sonido tiene un poco de eco, no lo sé. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en que todo nos sale mal? Salimos una vez, dos veces, tres veces y nunca somos capaces de conseguir una fotografía con la que nos sintamos a gusto, que nos guste, que podamos decir, wow, valió la pena madrugar, valió la pena desplazarme hasta allí y valió la pena el viaje y conseguí una foto decente. Si a usted, señor, señorita, señorito, caballero, dama o quien sea, está sufriendo de esto, no está usted solo. A todos los fotógrafos nos ocurre, afortunadamente. Y se preguntarán, afortunadamente, ¿y por qué afortunadamente? Sí, afortunadamente porque cada vez que esto nos pasa, al menos esa es mi experiencia, es porque estamos a punto de dar un salto cualitativo en nuestra fotografía. Estamos a punto de subir un peldaño de esa escalera que yo les hablaba en el video que pueden ver aquí, donde empezábamos a practicar con un flash, como si la primera vez que tenemos un flash. Y eso es común cuando este cambio se produce. Así que, por eso les digo, afortunadamente. Yo tengo varios meses atravesando por una situación similar. Y cuando esto me pasa, yo antes me desesperaba. Y les confieso que aún me ocurre, aún me desespero, aún me da un poco de rabia, porque yo trabajo toda la semana esperando los fines de semana para salir. Entonces, a mí me dura más que a un fotógrafo a tiempo completo. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo posibilidades de salir a fotografiar el amanecer los fines de semana. Y entonces, en estos días estaba sentado aquí y estaba pensando en eso precisamente. Y al arreglar un poco el lugar donde estoy, encontré dos huevos de avestruz que me regaló una excompañera de trabajo hace muchísimos años. Dos huevos de avestruz vacíos, claro. Porque sus padres tienen una granja de avestruces y yo nunca había visto un huevo de avestruz. Pero esto hace, yo no sé, ahora 10 años que me lo regaló, no lo sé, hace muchísimos años. Y yo los tenía guardados en la misma bolsa donde ella me los dio, los tenía guardados en un clóset. Porque en ese momento no se me ocurría qué hacer con ellos, a nivel fotográfico digo, porque para eso se los pedí. Primero para verlos y en segundo lugar porque pensé que podía ser un atreso interesante para hacer alguna foto. Y cuando arreglé todo esto, los encontré y justamente coincidió que estoy pasando por un momento de estos debache creativo que nada me sale bien. Y aquí sentado, dije, vaya, ¿qué hago con esto? Y mientras pensaba qué hacía con eso, se me cayó uno y se rompió. Y dije, qué mala suerte, hasta esto me sale mal. Que a mí me gusta mucho, me gusta hacer naturalezas muertas. Es lo que normalmente la gente llama bodegones, pero que yo me resistiré a llamarlo bodegón porque eso me suena como desmerecer una disciplina fotográfica que es maravillosa y que viene de pintores como Caravaggio, como Paul Cezanne, como el mismo Monet. Yo me niego a llamarla bodegón. Cuando yo estudié arte, a mí me enseñaron que eso era una naturaleza muerta, que viene de un término en francés, sí, es verdad. Pero lo españolizamos y lo llamamos siempre, al menos donde yo estudié, que no fue aquí en España, naturaleza muerta. Llegué aquí, me llamó la atención que la gente lo llamó bodegón y me puse a investigar y resulta que desde hace muchos siglos, parece que desde el siglo XVI, empezaron a llamarlo bodegones. Pero yo bodegón lo asocio con comida, lo asocio con cosas comestibles. Pero como quiera que lo llamemos, si estudiamos un poco de esta disciplina fotográfica, nos vamos a dar cuenta que es una disciplina fotográfica que yo creo que es una de las más completas que existe. Y ustedes se van a sorprender porque yo diga esto. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros salimos a hacer un paisaje, nosotros llegamos al lugar y tenemos el paisaje ahí, ahí está el paisaje, incambiable, siglos estando allí ese paisaje, miles de años seguramente. Nosotros no podemos modificar nada, al menos no en el gran paisaje. Quizás podamos quitar una rama, poner una piedra, pero nosotros tenemos que trabajar con lo que está ahí. Sí, existe lo que la fotografía, o mejor dicho, la escena existe. Nosotros podemos esperar una luz u otra, pero el paisaje va a ser el mismo, está ahí. No tenemos que crearlo. Sin embargo, en las naturalezas muertas, la escena no existe. Cuando vamos a fotografiar a un modelo, el modelo está ahí. Sí, nosotros ponemos el atrezo, ponemos un fondo, ponemos las luces, etc. Pero el sujeto está, existe, es. Sin embargo, en las naturalezas muertas no ocurre. Una naturaleza muerta es lo más intangible que hay en el arte, en mi humilde opinión. Y yo creo que es la expresión más íntima. Voy a hablar de fotografía porque me avergüenza hablar de Monet o de Cezanne o de Caravaggio o de Jean Brugel, por ejemplo, que tiene una fotografía que yo creo que es una de las naturalezas muertas que a mí más me gusta del mundo mundial. Y que, bueno, ya me gustaría a mí poder hacer una fotografía, ya no pintarla, pero sí por lo menos hacer una fotografía que tenga no solamente ese impacto visual, sino esa belleza que tiene la fotografía. Les decía que es tan íntimo que nace de lo más profundo del alma de un fotógrafo o de un pintor. Porque el proceso entre pintar y fotografiar una naturaleza muerta tiene mucho más en común que cualquier otra disciplina fotográfica. Porque los pintores, o yo quiero creer que era así, armaban su escena en un lugar como este, basados en lo que ellos percibían de la vida. Primero veían la luz que había determinada hora del día, utilizaban luces de velas, imagínense en el siglo. Bueno, desde la época egipcia se conocen naturalezas muertas de alimento, etc. Pero yo creo que la etapa que a mí más me gusta, que más me interesa por su nivel artístico, pictórico, por su belleza, son las naturalizas muertas hechas por estos grandes artistas a partir del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Porque Paul Cezanne pintó un cuadro que es maravilloso, creo que casi llegando a 1900, si mal no recuerdo. Por cierto, tiene una calavera, ustedes van a ver que hay muchas, y eso lo hablaremos luego, el porqué, qué implica esto. Y ellos armaban su escena con la luz que querían, la buscaban o era luz natural, no lo sé, yo me lo imagino. Yo no sé si esto es así o no, pero yo quiero imaginármelo así. Y luego cogían su lienzo y empezaban a pintar. Ahí es donde se diferencia de la fotografía. Porque los fotógrafos que se dedican a hacer naturalezas muertas y solo naturalezas muertas, porque los hay, tienen eso en común con los pintores, hasta ese punto. El proceso mental que ocurre entre un pintor que arma una naturaleza muerta y un fotógrafo, yo creo que es el mismo. Yo no lo sé, yo no soy pintor, pero yo me lo quiero, repito, imaginar así. Luego, claro, viene el don que tienen los pintores, porque para mí pintar es un don que nos otorga Dios, o quieran llamarlo ustedes, para representar lo que nace de nuestro corazón. Nosotros afortunadamente tenemos una herramienta que es mucho más mundana, si se quiere, es mucho menos noble, pero que no por ello deja de ser bella. Es la cámara fotográfica. Y entonces ese pintor, con su lienzo en blanco, comienza a plasmar lo que ya ha creado. Lo crea dos veces. También los fotógrafos lo creamos dos veces. De manera diferente, pero lo creamos dos veces. ¿Y qué se busca representar en una naturaleza muerta? Hay muchas personas que piensan que es solamente poner ahí algunas cosas que son inanimadas y ponerle un flash y ya está. Y yo les aconsejo que lean ustedes un poco más al respecto, si ustedes son de los que piensan eso, porque en realidad no es así. Y los ejemplos, les hablaba de esta pintura de Paul Cezanne, pintada cerca de 1900. Ayer prácticamente 120 años en la historia no es nada. Desde el punto de vista histórico, 120 años es un tris. Vamos a ver qué digo esqueleto. Está la cabeza de un esqueleto. Y eso no solamente él lo usaba. Se van a encontrar muchas naturalezas muertas con esqueletos, con skulls, con cabezas. El esqueleto es todo, pero esto se llama, bueno, una cabeza esquelética. No sé cómo se dice exactamente. Y eso representa o eso nos da el mensaje a nosotros, espectadores de esa pintura. Nos recuerda que no estamos aquí para siempre. Esa figura representa la mortalidad del hombre, la no permanencia física de los seres humanos. Nos dice que nuestro paso por este mundo es momentáneo, es un momento, es un tiempo en el espacio que, si nos ponemos a ver, es muy corto, pero que puede llegar a ser muy interesante. Que es la vida misma. Y queremos agradecer por poderla vivir. Lo que quiero decir con esto es que esta disciplina fotográfica no puede ser vista como algo irrelevante, como algo que no tiene mayor mérito. El peor error que podemos cometer es pensar así. Te puede gustar o no. Eso es perfectamente factible, que no te guste hacer naturalezas muertas. Eso es perfectamente aceptable. Lo que no podemos decir o desmerecer, y repito, y ya termino, con una de las expresiones artísticas más potentes y más íntimas, si se quiere, que existen en el mundo del arte. Volviendo a nuestro huevo de avestruz roto, yo cogí ese huevo roto y lo puse en una superficie brillante, y luego bajé a frente a mi casa, hay una finca que está llena de monte y de cosas, y recogí un montón de hojas, yo siempre lo hago, y las tenía ahí guardadas, y las utilicé. Y entonces yo dije, yo no voy a imaginarme que estoy pintando un cuadro, y voy a empezar por lo más básico. Voy a empezar a hacer esta foto en un fondo negro, y nada más, con una sola luz. ¿Por qué? Porque la fotografía de naturaleza muerta tiene una característica muy importante, o mejor dicho, varias características que son muy importantes. Y por aquí escribí algunas notas que ya no las encuentro, por cierto. Tantas cosas que escribo, tengo tantos proyectos aquí. Y primero me empecé a preguntar, ¿qué busco al hacer una naturaleza muerta? ¿Qué busco? Bueno, tiene cosas en común, como cuando salgo a hacer un paisaje. Hay cosas en común. Busco el color, la forma, las texturas, las líneas, las curvas. Pero también, y esto después de leer un poquito, yo leo libros de pintura. Es lo que me interesa. Vayan a un museo, lean libros de pintura. Enamórense de esos cuadros maravillosos que, aunque no conozcan ustedes al pintor, cuando vean un cuadro que les dice algo, busquen la historia de ese pintor, leanla, averigüen, vean su biografía, leanla, vean lo que hizo, cuándo vivió, que es muy importante. Ubícanlo en la historia. Y después de todo ese ejercicio, además de esas cosas que ya les he nombrado, también podríamos buscar claridad, sutileza, que son dos conceptos contrapuestos. Podríamos decir, podríamos buscar la claridad versus la sutileza. Por ejemplo, podríamos buscar la estabilidad, la quietud versus el movimiento. Podríamos contraponer esos dos conceptos y buscarlos en nuestra fotografía. Pero también podríamos representar nuestra propia cultura. No la cultura de que seamos eruditos en algo. No, no, me refiero a nuestros orígenes, a nuestro gentilicio, a nuestra manera de ver el lugar donde nacimos, donde vivimos, que no necesariamente es el mismo. En mi caso, es así. A eso me refiero cuando digo cultura. Podemos representar o buscar la transparencia versus la opacidad, por ejemplo, que también lo buscamos en la fotografía de paisaje. La mortalidad frente a la inmortalidad. Eso es un concepto que a mí, es recurrente en mí. Ya se dan cuenta que yo muchas veces le he hablado de la muerte. Quien me conoce sabe que en mí la muerte es un concepto recurrente que siempre me ha causado horas de reflexiones, pero unas veces buenas y otras no tanto. Cuando era niño, recuerdo una vez me puse a llorar en el cuarto de mis padres. Yo estaba durmiendo entre los dos. Eso nunca lo olvidaré. Y yo no sé, tenía siete años, seis años, no lo sé, no lo recuerdo, pero era muy pequeñito. Y por algo, yo no sé por qué, me vino a la mente el día que mis padres murieran. Y no pude parar de llorar y llorar y llorar, que ambos se despertaron y pensaban que me pasaba algo. Y desde entonces, la muerte para mí se convirtió en un fenómeno que me hace reflexionar mucho y que me costó mucho tiempo aceptar. Hoy en día lo acepto como parte de la vida, como lo que es realmente. Eso en la fotografía es impactante. Si sabemos representarlo, nos va a dar un resultado cuando lo hacemos real. Y aquí viene el otro punto que de una de esas reflexiones que hice y la quise apuntar. Y yo escribí para que una naturaleza muerta funcione, pero esto se podría aplicar a cualquier fotografía. Escribí, debe ser personal y apasionada para ser efectiva y real. Debe ser personal y apasionada para que sea efectiva y real. Esto no son verdades, quiero que lo sepan. Estas son cosas que yo pienso, que yo reflexiono en tanto tiempo que a veces, a pesar de mi trabajo, hay momentos en que tengo tiempo para pensar en estas cosas y entre yo trabajo, ya saben, bueno, no lo saben, pero yo trabajo en casa y entonces cuando uno está en el lugar donde se siente protegido y tienes algún pequeño ratito libre en tu jornada que a veces es muy ajetreada, a lo mejor te vienen a la mente esos pensamientos y a lo mejor te quedas viendo lo que estás haciendo en ese momento y empiezas a pensar y eso es lo que me pasa a mí. Pero yo antes no apuntaba a nada, ahora he decidido apuntar las cosas que pienso cuando me resultan interesantes porque no siempre es así. El hecho es que normalmente los pintores que se han destacado por sus naturalezas muertas el caso de Caravaggio, Caravaggio tuvo una vida leal la biografía de Caravaggio y se van a dar cuenta que tuvo una vida tormentosa, tuvo una vida salvaje y sin embargo a pesar de su yo era capaz de crear una belleza que es difícil de alcanzar. Hay algunos escritores, algunos expertos que dicen que que todo lo que vino después de él fueron imitadores de él. Yo no sé si es verdad o no, no soy yo quien para decirlo, no tengo ni siquiera un criterio hecho al respecto, pero lo he leído. Picasso también tiene naturalezas muertas con el añadido de que Picasso nos deja verlas desde diferentes puntos de vista. Normalmente por su manera de pintar nosotros podemos ver a lo mejor un esqueleto desde un plano cenital pero quizás en otra parte de la composición lo vemos desde un plano lateral y no deja de ser una naturaleza muerta y hay unas bellezas que bueno quien conozca no hace falta más que ir al prado a ver lo que hay allí y se van a dar cuenta de lo que les digo aunque supongo que quizás quien esté viendo esto sabe mucho más que yo de arte. con esto termino esta larguísima introducción porque yo creo que es importante y era para mí muy importante contarles el por qué estoy haciendo yo esto y esta fotografía que yo publiqué hace unos días la gente no sabe que esta fotografía no está terminada ni muchísimo menos esto es digamos la primera capa esta fotografía no tiene fondo esta fotografía no tiene tiene un solo plano la separación entre el sujeto y el fondo es casi nula casi nula no es nula pero casi nula y entonces lo que yo he decidido como proyecto para salir de este de este bache creativo es ir construyendo esta fotografía por supuesto ya con otro huevo porque el que ese ya les digo se me rompió uy y tuve yo que romper el segundo de esta manera para poder continuar afortunadamente tenía dos pero ahora lo cuido como si fuera de oro porque la verdad que me preocupa muchísimo que se me vaya a romper a mí me hace mucha ilusión pero que le haya parecido interesante todas las cosas que les he contado porque son cosas que que proceden desde lo más profundo de mi corazón y que son cosas que me que me ayudan a mí particularmente y ahí soy un poco egoísta a descargar un poco esa frustración que produce el pasar por un bache creativo como el que yo estoy pasando que es uno de los mayores y más grandes de mi vida y si hay alguien que se decida y que este video lo haya inspirado a cometer un proyecto similar ojalá hubiera muchos que lo hagan porque yo creo que lo que vamos a vivir en los días por venir va a ser muy interesante y Amén. Amén.